Mi nombre es Cristina Cuja. El Bootcamp que he hecho ha sido el Bootcamp Cero. He llegado a KeepCoding porque fue una recomendación de unos amigos y específicamente uno de ellos hizo un Bootcamp con vosotros y tuvo muy buenos resultados y como yo quería crecer profesionalmente, decidí probarlo. La experiencia ha sido super positiva, ha sido duro a veces pero muy gratificante al final, ya que nunca esperé que estudiaría algo así, pero al meterme en el mundillo al final ha sido muy gratificante. Es que tengo conocimientos de algo que nunca supe que me interesaría y veo las cosas de diferentes maneras, sobre todo el tema de internet, las páginas web y cada vez estoy más motivada para trabajar de ello.